Nuestra música está hecha en cuarto, somos creadores de muchos palos Ángel Loreno Ash, mucho talento unido, sin dinero solo necesitamos un micro Nuestra música está hecha en cuarto, somos creadores de muchos palos Ángel Loreno Ash, mucho talento unido, sin dinero solo necesitamos un micro This is Fast, Fast Music, sientan el kick, sientan el kick, sientan el kick Sin límites, multicultural, al garete llegó con coro bien de merite Siempre natural, un par de rimas y un flow que mata Yo soy, tú sabes, el ángel lo vale, me estoy bien duro con cualquier estilo Soy el principal de ratas, ahí también del mambo Sientan el poder de mi reggaeton ton, música que hace que tú guayas maón Sientan el fuego de estas canciones, las pistas demuestran toda su pasión I'm gonna take it to the top, let the champions better pop Esto es música pa' ti, pa' que tú muevas el booty Esto es pa' free, es así baby, you know, I'll be the king of the party Nuestra música está hecha en cuarto, somos creadores de muchos palos Ángel Loreno Ash, mucho talento unido, sin dinero solo necesitamos un micro Nuestra música está hecha en cuarto, somos creadores de muchos palos Ángel Loreno Ash, mucho talento unido, sin dinero solo necesitamos un micro My J1212, I already know what you want to want to ask